Hoy vamos a ver algo diferente, diferente, vamos a comenzar con esto, con una secuencia, a sub n, recuerden que si ponemos las secuencias, creo que no está viendo aquí, no, no está viendo aquí, vamos a ver por acá, ahí está, a sub n, sería igual a 1, una secuencia, 4, 9, 16, 32, ¿la conocen? El primer término es 1, a sub 1 es 1, a sub 2 es 4, a sub 3 es 9, ¿es una secuencia o es una fila de números desordenados? Si es una fila de números ordenados, no estoy señalando ninguna relación aritmética entre ellos, simplemente es una fila de números, pues es una secuencia y no una serie, están separados por copas, no por signos de adición y distracción, suma en esta. ¿Pareciéndonos a las a? ¿Cómo obtendrías el segundo a partir del primero o el tercero? ¿Cómo obtendrías el segundo? ¿Cómo podrías obtener el tercero? Este sería 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. ¿No te entiendes? ¿No me equivocé? ¿Ah, qué es el segundo? ¿No puedes decir? Ok. Este sería este, 3 al cuadrado es 9, 4 por 4 es 16, 25. ¿Cuál sería A mayúscula sub M, o sea, la suma, las sumas parciales? Recuerden que representamos A mayúscula sub M a las sumas parciales. ¿Cuál sería la primera suma parcial? La primera suma parcial es 1 más el anterior. ¿Cuál sería? ¿Cero, no? No, es que ni siquiera es cero, es nada. Ah, ok. No es cero. Cero es un número. ¿Bien? ¿Nada, no? Sería nada. Nada más uno sería uno. ¿Cómo me esperé? Entonces, el primer término de las sumas parciales sería uno. ¿El segundo término? Uno más cuatro. Cinco. Cuatro más nueve. Cinco más nueve. O cuatro más nueve. Este más este. La suma parcial es, la primera suma parcial es este. La segunda suma parcial es esta. La tercera suma parcial es esta. La cuarta suma parcial es esta. Cinco más nueve. ¿Sí? Catorce. Catorce. Treinta. Tiene más pizarro en la lado, si no me va a acabar, no me va a perder. Ok. Ahora voy a poner algo un poco diferente. No es A sub N, no es A mayúscula sub N, va a ser, la voy a llamar A prima sub N. Es como el apóstol, la prima. Y el primer término es uno, se debe, A es A, A prima es lo que viene acá. ¿Sí? A. El segundo término es tres, el tercer término es cinco. ¿Cuál sería el cuarto término? Ustedes dicen que A prima sub 4 sería igual a siete. ¿Por qué? Porque el primero se suman dos, y luego el segundo se suman dos. A ver. Hay otra fórmula que la podemos ver. Uno es igual a este, el primer término, uno, que A prima sub 1 es uno, es igual a A prima, A sub N es uno. Pero el segundo término de A prima sub N es tres, mientras que el segundo término de A sub N es cuatro. Ahora, ¿cómo puedo obtener el tres de esta secuencial? A prima sub 2 es igual entonces a A sub 2 menos A sub 1. ¿Sí? A prima sub 2 es tres, es igual a A sub 2, que es cuatro, menos A sub 1, que es uno. ¿Esto es cierto? Sí. Después, es una igualdad. En lugar de escribir, tres es igual a cuatro, estamos usando lenguaje matemático. Simbología matemático, sí, simbología matemática, signos matemáticos. A sub 3, ¿cómo lo tengo? A sub 3, no, A prima sub 3. A prima sub 3. Sería A sub 3 menos A sub 2. O sea, es cierto, A prima sub 3 es cinco, A sub 3 es nueve, A sub 2 es cuatro. Debe menos cuatro es cinco. ¿Cuál sería entonces el cuarto término? A prima sub 4 sería igual a A sub 4 menos A sub 3, por lo tanto, si A sub 4 es 16 menos A sub 3 es nueve, esto me da que A sub 4, A sub 4 es siete. 16 menos nueve. Sí, sí, sí. A ver, toma mis seis dedos. Quítale un nueve. Necesitas hacerle, necesitas hacerle como los mayas, ¿no? Sin zapatos. Usamos un sistema base 20 y no base 10. A sub 4, este es A sub 4, este es A sub 1, A sub 2, A sub 1. ¿Cómo obtener A sub 1? A sub 1, 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 A sub 1. Es la única excepción. 1, en este caso, es idéntico a 1. Aquí no puedo poner que es idéntico porque tengo una apóstrofe en esta A que no la tengo acá. Por eso esto es una igualdad, mientras que esto es una identidad. No puedo usar el signo de identidad entre estos dos términos. Entre A prima sub 1 y A sub 1 no puedo poner el símbolo de identidad, porque no son idénticos, son iguales. Al ser A prima sub 1 igual a 1 y A sub 1 igual a 1, puedo afirmar que son idénticos. Es el mismo número y con la misma simbología, con el mismo signo. Signo como símbolo. Bien, déjenme aquí, te voy a hacer una cosa, si no se me va a estar borrando la imagen. Necesito tenerla siempre en pantalla, en mi acordeón digital. Me apunte. Realmente son tantos los conceptos que vemos en todos los cursos, en la universidad, en su plan de estudios. Entonces, dudo, dudo que haya alguien, a menos que lo repita constantemente y de la misma manera, dudo que alguien recuerde de memoria, con precisión y exactitud, todos los términos y conceptos del curso que impacten. Entonces, por eso, y no solamente en esa universidad, prácticamente en cualquier universidad del mundo. Por eso es muy común encontrar que muchos profesores en las universidades llegan con sus apuntes, con sus notas, con sus acordeones. Realmente, ¿sí? Es difícil recordar exactamente todo. Además, a mi edad y en mi estado, peor. No, además, estoy dando tres cursos, entonces, está todo el asunto. Y algunas cosas se repiten de un curso a otro, pero en momentos diferentes. Si me está en el rostro, me hago bola, ¿sí? Es explicación, no justificación. Ok, bueno. Bueno, en particular, en particular, esta secuencia a sub n, a sub n, es simplemente para aclarar el ejemplo de, no es a, que corresponde a n cuadrada. Desde n igual a 1. Volveamos entonces a firmar que, para obtener estos, las primas, necesitamos a los tíos. Sin tíos no hay primas. Pero estas primas las obtenemos de la siguiente manera. A primas sub n sería, y se deduce de aquí, sería 2n, si n es igual a 1 por 2, sería 2. Si n es igual a 3, 2 por 3 sería 6, para estos. 2, entonces, aquí me falta algo, me falta un término. Necesito un binomio, necesito un segundo ente, y ese es el número 1. ¿Probemos? ¿Qué pueden decir? Es a prima sub n. A prima sub n, el primer término es 1, tendría que ser 2 por 1, 2 menos 1, 1. El segundo término sería 2. N sería 2 en el segundo. 2 por 2, 4, menos 1, 3. Para el tercero sería 3 por 2, 6, menos 1, 5. Para el cuarto, 4 por 2, 8, menos 1, 7. Se cumple. Entonces, esto, en lugar de ponerlo acá arriba, lo pueden poner aquí. A prima sub n, sería entonces igual a 2n menos 1. Un asunto. Podríamos generalizar, entonces, que si tenemos una a n a la k, el primer término, no voy a escribir el primer término, podemos decir que a sub 1 es a por primer término de a prima de estas. Entonces, para una a n a la k sería k n a la k menos 1. Para una secuencia de a primas. Para una secuencia de potencias. El hecho es que las a primas las obtengo cuando tengo la resta o diferencia entre un término de una secuencia menos el predecesor. es una diferencia entre términos de una secuencia. A prima sub n es la diferencia entre, finalmente, entre términos, de una secuencia. Aquí sí no me es factible o no me es futile escribir lenguaje matemático porque nadie se va a acordar qué cara más dice ahí, ¿no? Secuencia entre términos de una secuencia. Por lo tanto, a esto le llamo una diferencia secuencial. Y es distinto de lo que es esto, a mayúscula sub n. ¿Qué dijimos que es a mayúscula sub n? A mayúscula sub n es una suma o es la suma parcial. Son las sumas parciales o la suma parcial de una secuencia. Mientras que a sub n, a prima sub n, a minúscula prima sub n es una diferencia secuencial. Estas son sumas y estas son restas, vamos a decir, diferencias. Estas son las sumas de una secuencia de a sub n. Son las sumas parciales de la secuencia a sub n. Estas serían las diferencias parciales, porque son entre pares de términos, las diferencias parciales de una secuencia. De una secuencia, vamos a decir, también a sub n. O sea, a prima sub n es la diferencia entre términos de una secuencia a sub n. Mientras que a mayúscula sub n es la suma parcial de los términos en esa secuencia a sub n. Son dos conceptos distintos. Y este es el concepto que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Cuáles son los términos en la secuencia, en la diferencia secuencial? Esta. El primer término es a sub n. Y lo voy a seguir aquí, en violeta. Pero no, a sub n. Bueno, a sub n. De aquí el primer término es a sub n. Coma. ¿Cuál es el segundo término? A sub n. A sub n. A sub n. Sería a sub n. A sub n. A sub n. Es este. Lo tenemos. ¿Cuál es el tercer término en la diferencia secuencial? Aquí tenemos que ponerle a prima sub n es igual a a sub 1. Este de aquí. Así lo tenemos. Aquí está la definición. El primer término. El primer término que es a prima sub 1 es igual a a sub 1. El segundo término será a prima sub 2. Aquí lo tengo. Es igual a a sub 2 menos a sub 1. ¿Cuál es el tercer término? ¿Cuál es el tercer término? A prima sub 3, que sería igual a paréntesis a sub 3 menos a sub 2. Si estoy aquí, si estoy aquí, es una barra basada. O sea, barra basada, descrituos así. Sub 2. El cuarto término. A prima sub 4. Sería igual a a sub 4 menos a sub 3. A sub 3. Coma. Para una secuencia infinita. ¿Bien? Podemos entonces concluir que, en una forma federal, A' sub n serían los términos A' sub n, el primero, A' sub n, A' sub 1 es igual a A' sub 1, entonces A' sub n es igual a A' sub n. El segundo término, ¿cuál sería? A' sub n más 1, menos A' sub n, A' sub n más 1, aquí, menos, ¿este cuál es? A' sub n, el tercero, A' sub n más 2, menos A' sub n más 1, A' sub n más 3, menos A' sub n más 2, etc. De esa manera podemos encontrar los términos de una secuencia que sea la diferencia secuencial de otra secuencia. ¿Bien? Es la primera parte del día de hoy. La segunda parte, la vuelve en mi acordeón digital de acá, y es esta. Vamos a ver de otra manera las, en qué se distinguen, para no repetir palabras, porque aquí el problema del lenguaje matemático es que usamos lenguaje común, pero debemos ser menos ambiguos, debemos ser más precisos, y usar algunos vocablos o términos idiomáticos solamente para definir, describir o nombrar conceptos específicos. Por eso es que yo entiendo, en matemáticas, límite como un valor en una función que no está determinado, que no está definido. Eso es límite. ¿Dónde empieza una fila de números? ¿Y dónde acaba? A esos, vamos a decir, extremos de una fila de números, no le puedo decir, ah, este es el límite de la fila, el límite izquierdo y este es el límite derecho de la fila. No, porque el límite se refiere a valores que no estarían definidos en una función. ¿A dónde empieza esta fila de números? ¿A dónde acabando le llamo, entonces, límite? ¿Cómo le llamo? Rangos, rango inferior y rango superior. Aunque en español, límite y rango son sinónimos, en matemáticas no lo son. El límite se refiere específicamente a un número que en una función no existe, no está definido. Entonces, si yo digo que aquí acaba, en este número, acaba mi fila de números, ¿el 16 qué es? Si está definido, si lo conozco, no es un límite. No es el límite derecho. Por eso, si aquí acabara la fila de números, si fuera una secuencia finita, entonces no sería una secuencia corrientita. Eso es en español. Estoy usando el lenguaje español, jugando con el lenguaje español. Finito como diminutivo de fino, corrientito como diminutivo de corriente. No, finito que aquí termina, y aquí finaliza. Este es el último término, 16. El 16, ¿qué es? Lo conozco, por lo tanto no puede ser un límite. Aquí está definido, descrito, existe el número 16. ¿Cuál número ya no existe? El 17, vamos a decir. O el que sería el sucesivo en esta secuencia si fuera más larga o infinita. Como no es infinita, como es finita, aquí acaba. Un número no existente en esta secuencia es el 17 o el sucesivo si fuera una secuencia infinita. Sería el rango superior. El 16, entonces, no es límite, el 16 no es un límite. El límite sería el 17. El 16 es el rango superior o derecho. ¿Cuál es el rango inferior o izquierdo? El 1. ¿Cuál sería el límite izquierdo? Cero. No existe, no está definido. Y cero es un número. No es nada. Cero es cero, nada es nada. ¿Está todo claro? Se dice, sí, gracias, de nada. Bueno, ok. Bien, entonces, vamos a tratar de ver de otra manera en qué se distinguen las sumas parciales de las diferencias secuenciales. Y vamos a verlo de manera literalmente gráfica. Ok. Bien, entonces, yo puedo ver... Puedo tenerle una secuencia. Una secuencia. A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, infinita. ¿Cuáles serían las sumas parciales? A sub 1, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, coma. Tengo definidas las sumas como las A sub n. Bien, las diferencias secuenciales serían, entonces, A prima sub 1, A prima sub 2, A prima sub 3, A prima sub 4, puntos suspensivos. Bien, aquí me pasa un punto de más. Otra forma en la que puedo ver estas, pero las sumas, las sumas también las puedo ver como A sub 1 más... Bueno, la primera sería A sub 1, ¿no? La primera sería A sub 1. ¿Cuál sería la segunda? ¿Cuál es el segundo término? La segunda suma. A sub 2 más A sub 1. ¿Cuál es la segunda? Coma puntos suspensivos. ¿Las diferencias secuenciales cuáles serían? A sub 1, A prima sub 1. sería a sub 1 menos coma ¿cuál es el segundo término? a a sub 2 menos a sub 1 coma bien ok las diferencias secuenciales serían entonces esas a sub 2 menos a sub 1 sería el segundo término ¿cuál sería el de ese término? sería entonces acá tenemos a sub 2 menos a sub 2 a sub 3 menos a sub 2 y así sucesivamente ¿cuáles serían las sumas parciales ¿cuál sería la suma parcial de las diferencias secuenciales serían a sub 1 más primero el anterior sería a sub 1 ahí está a sub 1 ¿el segundo término cuál sería? en la suma parcial en la suma parcial de las diferencias la suma parcial de la primera sería este más el anterior que no existe entonces nada más este ahí está a sub 1 la segunda suma parcial ¿cuál sería? a sub 1 más o sea sí sería vamos a poner a sub 1 más a sub 2 aquí les voy a poner una multiplicación porque no existe más a sub 2 menos a sub 1 ¿qué queda? a sub 1 coma ¿cuál es el segundo término entonces? a sub 1 más a sub 2 menos a sub 1 a sub 2 ¿cuál sería el tercer término? a sub 2 a ver a sub 1 más no menos es más estamos en la suma parcial ya me hice yo por las más a sub 2 menos a sub 1 ¿por qué es negativo? le estoy sumando un número negativo entonces te voy a poner aquí el signo negativo más a sub 3 menos a sub 2 ¿qué queda? a sub 1 menos a sub 1 más a sub 2 menos a sub 2 queda a sub 3 ¿cuál sería el cuarto término de la suma parcial de las diferencias secuenciales? ustedes díganmelo a sub 4 a sub 5 etcétera con la suma parcial de las diferencias secuenciales podemos obtener ¿qué? la secuencia original es una especie como de círculo virtuoso ¿bien? ok cosas vered es mío sí cuando estudia secuencias ¿bien? no sé si así le estudia secuencias pero sí le ganó a los árabes en alguna ocasión ok otra forma en la que puedo ver esto es imaginemos que tengo esta secuencia de términos a sub 1 a sub 2 a sub 3 a sub 4 y esos son números en una fila que tal vez podría representar de esta manera a sub 1 a sub 1 a sub 1 a sub 2 a sub 4 podría suceder incluso algo así a sub 5 a sub 6 a sub 7 a sub 7 a sub 8 a sub 8 a sub 8 este este es el primer término segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo ¿bien? términos estos son los n's estos son los números ¿cuánto mide esta área? si es un área y es un rectángulo ¿cómo calculo el área de un rectángulo? lado por lado o base por altura a una lado le llamo la base a otra como es vertical a otro lado le llamo la altura simplemente es lado por lado ¿y cuánto mide entonces esa área? el primer lado mide uno vamos a decir la base ¿cuánto mide la altura? A sub 1 y esto que es igual A sub 1 ¿Cuánto mide esta área? ¿Cuánto mide el área negra? Ahora es A sub 1 más A sub 2 porque el ancho de todas las áreas o la base de todos los rectángulos mide 1 La diferencia entre 2 y 1 es 1 entre 3 y 2 es 1 entre 4 y 3 es 1 cada uno de estos lados mide 1 ¿La altura cuánto mide? Pues para el segundo A sub 2 para el tercero A sub 3 para el cuarto A sub 4 para el quinto A sub 5 El área total sería A mayúscula A sub n sería A sub n A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A en este caso A sub 4 este es el área este es el área total es igual a que el área negra es igual a la suma parcial desde el primer término hasta el cuarto término voy a hacerlo hasta el quinto término porque necesito hacer porque necesito hacer otra cosa más A sub 5 yo podría obtener también las sumas parciales no necesariamente la suma total incluso entre términos distintos restándole de los anteriores lo que ya vimos previamente ¿cuánto mide? voy a poner aquí un punto voy a poner aquí otro punto ¿cuál es? ahora dibujé una línea diagonal ¿cómo puedo conocer la altura entre estas dos? entre A sub 3 y A sub 2 A sub 3 menos A sub 2 ¿esto qué es? esto es la A sub 3 menos A sub 2 es A prima sub 3 A prima sub 3 ¿bien? esto la la suma parcial es el área bajo salud bajo la salud no bajo las barras ¿bien? ¿y esto qué es? a esta si fuera una función esta línea violeta ¿qué sería esta diferencia? la pendiente entre barras entonces esto me permite concluir que finalmente lo voy a poner así si tengo A sub n y calculo su suma parcial me va a dar las A sub n acá están A sub n las sumas parciales A sub n sean las sumas parciales a partir de A sub n mayúscula la diferencia secuencial me va a permitir obtener precisamente A sub n por por primero me va a permitir comprender las diferencias secuenciales pero la diferencia secuencial finalmente es igual A sub n aquí ya lo vi pero al mismo tiempo esta suma parcial la puedo entender como el área de abajo las barras mientras que la diferencia secuencial la puedo entender como la pendiente esto relaciona nada más las los términos de la secuencia y sus sumas parciales pero también puedo lo voy a escribir con este a las a los términos si obtengo de ellos sus diferencias secuenciales voy a obtener que directamente voy a obtener las diferencias secuenciales las represento como a prima sub n pero de las sumas parciales de las a prima sub n de sus sumas parciales que obtengo otra vez obtengo las a sub n y y estas que eran las áreas ahí están las áreas mientras que estas son las pendientes esto esto es importante porque surge el concepto de áreas bajo una fila de números y una fila de números podría ser una función podría tener entonces el concepto de tratar de obtener el valor del área bajo los valores de una función y eso lo vamos a ver más adelante a que se parece de esta manera vamos a introducir dos conceptos en las próximas semanas que son la diferencial que se parece a la derivada la derivada se define se define como una pendiente con ciertas características en una función y la integral que se define como un área existente debajo de los valores de números en una función de alguna manera pero eso será en el siguiente episodio no se lo pierda en el mismo canal nos vemos el próximo viernes no se no se no se